Este tema se llama Simón Y Simón ajustició un facho de mierda En 1909, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco Así que este tema va a ir contra todos los trabajadores, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el que abre el disco y se llama No Necesito. ¡Gracias! 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 No necesito a todo el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!